¡Hola! Muy buenos días, señoras y señores. Bienvenidos a Llama y Gana. Es lunes, 2 de junio. ¿Y qué tal? ¿Cómo han pasado el fin de semana? ¿Bien? ¿Han descansado? Seguro, ¿verdad? Bueno, ya saben que hay muchos que están de vacaciones. ¿Quién son ustedes a empezarlas con 220.000 euros? ¿20 millones de pesetas? ¿A que sí? Pues están en el programa perfecto. Lo primero que me tienen que decir es de qué actor estamos hablando. Vamos a ver las pistas. Era mexicano, tenía un bigotito muy particular, muchísimo ingenio para salir de todas las aventuras en las que se metía y una de las películas que protagonizó era El Padrecito. ¿Eh? ¿Vos lo saben? Bueno, pues el 9-05-44-55-66 es el número al que ustedes tienen que marcar y el premio, ya lo saben, 120.000 euros. Mientras me van llamando, yo lo que hago es presentarles a mis concursantes de aquí, de Platón. Muy buenos días, chicos. Muy buenas. Buenas. Bueno, buenos días. Gracias.